Desde UPyD pensamos que una localidad del tamaño de la Baiduixó requiere de la mejora del servicio de urgencias en este aspecto. Son muchos los vecinos de la localidad que ante una urgencia pediátrica deben desplazarse hasta el Hospital de La Plana para poder recibir atención pediátrica. Además, el incremento del personal facilitaría el trabajo del servicio de urgencias.